Bueno, pues en el día de hoy en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión vamos a hablar de un evento nacional próximamente que se va a celebrar y va a ser muy importante, como es el Congreso Nacional del Partido Popular en la capital hispalense, en Sevilla. Nos encontramos en la sede del Partido Popular en Cantabria, en la calle Joaquín Costa de Santander. Nos acompaña la Secretaria General del Partido Popular en Cantabria, María José González de Vuelta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Gracias por dejarnos venir a esta casa. Bueno, pues esta es la casa de todos y aquí todo el mundo ha recibido, periodistas y cualquiera que quiera estar con nosotros, pues tiene su casa aquí en el Partido Popular. Muy bien. Bueno, me imagino que Sevilla tiene un color especial, que es lo que se dice, pero en este caso no va a ser ni rojo, no va a ser blanco, no va a ser verde, sino que va a ser azul. Efectivamente, va a ser azul y Sevilla ya para el Partido Popular es un punto importante porque allá por el año 90 se celebró allí, en el mismo sitio donde se va a celebrar y en la misma fecha el Congreso de Refundación del Partido. Y ahora, pues no es un Congreso de Refundación, pero también es un Congreso muy importante para el futuro del Partido Popular y para el futuro de España, desde luego. Cuéntenos, ¿a unas horas de que se celebre el Congreso usted va a estar allí? ¿Ya ha hecho las maletas? Pues no, todavía no la he hecho porque tenemos una diferencia de temperaturas, pero entre Cantabria y Sevilla y todavía no me he puesto a hacer las maletas, pero desde luego yo me marcharé el jueves a primera hora de la mañana porque como miembro de la Comisión Organizadora tenemos que colaborar también este fin de semana en finalizar cosas de organización y entonces el jueves por la tarde tenemos ya la primera reunión dentro de las que vamos a tener este fin de semana en Sevilla y a primera hora de la mañana pondré rumbo ya para Andalucía. Cuéntenos, ¿quiénes forman la expedición del Partido Popular en Cantabria para ese Congreso de Sevilla? Bueno, pues dentro de los compromisarios que son quienes vamos a votar a nuestro presidente nacional está formado por dos grupos, 46 compromisarios que son electivos en unas asambleas que se celebraron el pasado 21 de marzo y 11 somos natos, miembros elegidos por nuestro cargo y formamos ese grupo de 57 personas que vamos a votar el próximo día. Aparte de esas 57 personas, también hay un grupo de invitados, de personas que no han podido salir elegido como compromisario pero que le gusta participar en el Congreso y aunque el número de invitaciones es pequeñito pues también nos van a acompañar 12 personas más de nuestra organización. Hay quien ha comentado que como no hay más que una candidatura, que si es un Congreso a la búlgara. No sé usted qué tiene que comentar. Bueno, la búlgara es cuando no hay más posibilidades de votar. Evidentemente aquí cualquier afiliado de la organización que cumpla unos requisitos además muy sencillos, un año de antigüedad y 100 avales y estar al corriente de pago de las cuotas podría haberse presentado como candidato. Tenemos un candidato porque así lo ha querido la organización y no ha querido nadie presentarse y yo creo que en este caso es bueno porque la imagen del Partido Popular en el último mes pues había quedado bastante deteriorada y yo creo que este Congreso con un solo candidato porque toda la organización queremos que sea él el presidente del partido y que nos guíe en el futuro para nuestro partido yo creo que es una imagen muy importante de unidad. Pero si hubiera habido otro candidato, como en nuestro partido hay democracia, desde luego se podría haber presentado quien hubiera querido, desde luego. En España hay dos partidos políticos de gobierno, Partido Socialista y Partido Popular, que hayan estado dirigiendo lo que es el gobierno. ¿Son malos tiempos los que ha habido el Partido Popular últimamente? Pues sí, desde luego toda España ha sido testigo del último mes y medio de una situación que ha sido de colapso, hay que reconocerlo, que nuestros propios afiliados, los votantes y los cargos públicos hemos pasado unos momentos muy dolorosos porque no entendíamos qué es lo que estaba pasando en nuestro partido. Afortunadamente se ha podido reconducir en un periodo de tiempo muy pequeño y yo creo que ese bajón que vivimos hace un mes, yo creo que con la figura de Alberto Núñez Feijó, la ilusión que está generando entre los afiliados, entre los votantes y entre los cargos orgánicos, yo creo que va a recuperar esa ilusión y ese entusiasmo que necesitamos porque el Partido Popular, como bien decías, es uno de los dos partidos que está llamado a gobernar en este país y desde luego la situación en la que estamos viviendo, la situación en la que está nuestro país, nuestra gente necesita a un partido como el Partido Popular, un partido fuerte, un partido unido y que desde luego se ponga un rumbo más claro a las políticas que está tomando Pedro Sánchez que son muy perjudiciales para nuestro país. Lejos de entrar en partidismos, le tengo que decir que conozco personalmente a las dos personas sobre las que pesa el Congreso de Sevilla, que son Cuca Gamarra y el señor Pons, los conozco personalmente y realmente le puedo decir que es un acierto los dos. Bueno, pues desde luego son dos personas con una trayectoria política muy larga que conocen profundamente el partido y eso es muy importante en un momento como este. Esteban González Pons ha pasado por muchísimas responsabilidades a lo largo de toda su trayectoria en el Partido Popular, conoce muy bien el partido y luego tiene ese carácter, esa manera de trabajar que hace muy fácil colaborar con él y yo creo que es una figura de consenso. Cuca Gamarra pues desde luego ha demostrado también en todas las tareas que se le han conventado pues que lo ha hecho muy bien, le ha tocado una etapa muy dura porque todos los debates que ha tenido que afrontar en estos días y bueno pues en un momento muy complicado para el Partido Popular yo creo que está haciendo una gran labor. Así que yo creo que efectivamente son dos personas muy bien elegidas para un momento de transición y esperemos que en el futuro también tengan responsabilidades importantes. Por cierto, Esteban no tanto pero Cuca conoce bien Santander, me imagino que a usted le consta. Sí, le hemos visto por aquí, le gusta Cantabria, yo creo que a los riojanos Cantabria es una tierra de acogida y que le encanta venir a la playa, aquí se come muy bien y entonces bueno pues es una persona cercana. También bueno, tuvo mucha relación cuando era alcaldesa de Logroño con el alcalde de Santander Íñigo de la Serna en su momento y se fraguó una amistad que también la hizo repetir como ha sido a visitante a Cantabria, desde luego. Cuéntenos, aunque solo sea una pincelada, ¿cómo han analizado ustedes en Cantabria lo que ha sucedido en el partido entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Pablo Casado? ¿Cómo lo han analizado, aunque solo sea una pincelada lo que nos digan? Bueno, yo creo que como decía antes ha sido un momento durísimo, que no hemos sido capaces de entender como una organización nacional, pero que de un partido que está vertebrado por comunidades autónomas, en lo que siempre se ha dicho el Partido Popular es un partido en el que se ha construido de abajo arriba, desde las bases a la cúspide y desde luego ha habido unos momentos en que eso no se estaba llevando a cabo. Ha habido una desconexión de esas bases con su dirección y eso es una cosa muy grave que no debe volver a ocurrir y yo creo que eso es algo que en adelante Alberto Úñez Feijó, que es un autonomista convencido, va a corregir la importancia que tienen los territorios en la vertebración del partido. Cada región, aunque formamos parte de un ente total que es España, cada una tiene sus características especiales y no se puede imponer nada desde arriba. Tiene que dejarnos cierto margen de funcionamiento y eso yo creo que fue uno de los principales fallos que la Dirección Nacional quiso interferir en la manera de actuar o en las decisiones que tiene que tomar cada territorio. Yo creo que eso fue uno de los problemas fundamentales, pero yo creo que estamos en el camino de corregirlo y que no vuelva a suceder. Entonces, cuéntenos, se va a celebrar el Congreso, evidentemente, pues ahí habrá diversas ponencias y demás y después del Congreso, ¿qué? En concreto en Cantabria, cuéntenos. Bueno, en este Congreso no va a haber ponencias ideológicas ni políticas porque se trata de un Congreso extraordinario. Entonces, en ese caso, solamente se va a elegir el nuevo presidente, no va a haber ponencias, eso se dejará para otro Congreso. Pero, ¿a partir del Congreso qué va a suceder? Bueno, pues lo lógico es que las direcciones regionales y la Dirección Nacional nos pongamos de acuerdo en el calendario para celebrar esos congresos que están pendientes. Quedó pendiente el Congreso de Extremadura, que es el único de las pluriprovinciales, y luego ya los congresos de las uniprovinciales. Se hablará con la Dirección Nacional, porque eso es un tema que siempre se ha hecho de manera coordinada, no impuesto, y se determinará un calendario que probablemente sea lo más rápido posible, porque estamos a un año de las elecciones, los equipos tienen que estar en marcha cuanto antes, aunque porque no haya congresos, evidentemente no estamos parados, pero se tiene que poner la maquinaria en funcionamiento lo más rápido posible. Y lo lógico es que se celebren, pues antes del verano, todos los congresos que están pendientes, y en el caso de Cantabria, pues también nos gustaría celebrar esas asambleas locales que llevan pendientes muchos años, que no se han podido celebrar, y que se necesita para revitalizar la organización municipal, porque vamos a ir a unas elecciones autonómicas, pero también a unas municipales en las que se necesita que el partido esté vivo, esté reactivado, y entonces ese proceso de las juntas locales también queremos renovarlo lo antes posible. ¿Fechas para Cantabria? Pues las fechas, como ya... Cuéntenos algo, cuéntenos algo. No, porque como le estaba diciendo, esto es un proceso que debe hacerse de común acuerdo con la Dirección Nacional. Pero Alberto Benficio estuvo en Santander, hablarían ustedes... Bueno, estuvimos hablando muy poquito con él, porque llegó con el tiempo justo, venía de un acto en Asturias, y se tenía que marchar al País Vasco, entonces estuvimos muy poco tiempo, y no se pudo hablar de esos detalles tan concretos, pero su idea, evidentemente, es que se celebren cuanto antes los congresos que quedan pendientes. Y como he dicho antes, yo creo que va a ser antes del verano, el mes de mayo, el mes de junio, hay que tener en cuenta que entre la convocatoria y el Congreso tienen que pasar al menos 45 días, de tal forma que por lo menos hasta finales del mes de mayo o junio no se van a poder celebrar, pero la idea es dejar hechos todos esos congresos antes del verano, la maquinaria preparada para afrontar esas elecciones que vienen, o lo que pueda pasar, porque con Pedro Sánchez nunca se sabe, de la mejor manera posible. Y de cara a las elecciones autonómicas, hay que tomar una decisión también, lo que es encantable, ¿a quién va a ser el cabeza, la cabeza? ¿Creo que va a haber cambios? Bueno, ahora mismo lo que tenemos claro es que el primer paso es la elección del presidente del partido. En este partido, yo creo que recordar que el presidente del partido y el candidato a la comunidad autónoma casi siempre han estado ligados, salvo excepciones muy contadas, y lo lógico es que el presidente del partido sea también el candidato a la presidencia autonómica, pero es una decisión que en todo caso tiene que tomar el presidente del partido. Hay dos puestos que son de designación de la dirección nacional, que son el presidente, el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, en Cantabria y en cualquier sitio de España, y el candidato a las capitales de provincia. Son dos designaciones directamente de la dirección nacional que hacen la propuesta. Lógico es, y casi siempre ha sido así, que el presidente del partido sea el candidato a la presidencia de la comunidad, pero desde luego son unas decisiones que tiene que tomar el nuevo presidente del partido. Recientemente la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, manifestó que ella necesitaba conocer el programa de María José Saed Uruguaga. No sé qué es lo que usted puede comentar al respecto. Bueno, me parece lógico, cuando uno quiere apostar por alguien, necesita conocer, como cuando te presentas a unas elecciones para votar, necesitas conocer el programa electoral de ese candidato o de ese partido, y en el caso de la alcaldesa de Santander, pues me parece lógico que quiera conocer. Conoció el programa que tenía la candidatura de María José Saed Uruguaga en su momento, lo apoyó, ha formado parte del equipo del Partido Popular en estos cinco años que llevamos de mandato, y es lógico que si hay un nuevo congreso, pues ella decida a quién apoya y quiera conocer cuál va a ser el camino que esa candidatura presenta para el futuro del Partido Popular. Porque es un activo, además, nacional para el propio partido, la alcaldesa de Santander. Claro, a ver, nosotros consideramos que en este partido todo el mundo cuenta y todos somos importantes, desde la alcaldesa de Santander, porque es la figura visible a nivel nacional, hasta el alcalde del ayuntamiento más pequeño de Cantabria, desde luego. Y la figura de la alcaldesa de Santander siempre ha contado con el apoyo de la dirección regional y, desde luego, que lo va a conseguir contando, de ahí va en adelante, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos en esta casa. Me imagino que ya tendrá alguna visita, no sé si le dará tiempo, a ir a la Torre del Oro, el Huevo de Colón, la Carta... Bueno, en estas cosas siempre hay un rato para el ocio y, desde luego, el congreso terminará el sábado hacia el mediodía. El domingo habrá solamente ya una reunión de las personas que formen parte del Comité Ejecutivo Nacional, que se celebrará la primera reunión de ese Comité Ejecutivo, en el que ya se nombrarán los cargos concretos, secretario general, vicesecretarios y todo eso. Pero, claro que va a quedar tiempo para dar una vuelta por Sevilla, para disfrutar de un fino y para escuchar un poco de música y para recorrer una de las ciudades que, en mi opinión, es de las más bonitas de España. Y el manado con Santander. Claro, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, las cadenas y todo tenemos ahí en nuestro escudo esa seña de identidad de una ciudad hermana, desde luego. Pues muchísimas gracias por atender. Gracias a ti, José Luis. Las palabras de María José González, revuelta secretaria general del Partido Popular de Cantabria. Nosotros aquí, en la sede del Partido Popular, hemos querido mostrarles la impresión, la situación y, sobre todo, cómo se presenta ese Congreso Nacional con Alberto Muñez Fijo como próximo presidente del Partido Popular. Seguimos aquí, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.